Un engaño, dos hermanos menores de edad cayeron en una invitación que les hiciera uno de sus amigos, también menor de edad, en una casa ubicada en la calle 25 entre 8 y 10 norte del centro de la isla, donde supuestamente iban a hacer una pijamada con alimentos y bebidas, lo cual no fue así porque dos personas adultas de origen beliceño los privaron de su libertad a ellos y tres niños más por varias horas. Con la intervención de la policía municipal fueron localizados y el padre de los menores denunció que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que los atendió, no procedió como es debido. Mi comentario es que realmente ahora estoy muy decepcionado de la Fiscalía, ya que sus eslogan dicen que como niños no, que vayamos a poner nuestras demandas y todo, pero ¿qué caso tiene de ir, poner demandas, explicar las situaciones, cuando en realidad lo que ahí adentro hacen es lo que ellos quieran? ¿A quién se les ayuda? Al que tiene el dinero. La decepción que yo tengo, porque yo de verdad ayer yo tenía toda la fe y toda la confianza que la Fiscalía iba a actuar, iba a castigar a esas dos personas, iba a investigar realmente lo que sucedió. A mí, a mi esposa, a mis hijos, nos dijeron mínimo todo esto, esas personas van a recibir mínimo como castigo de 40, 45 años, 50 años de castigo es lo que se les iba a... Ayer de ahí mismo salió. Para Canal 10, Jorge Cui, Máquines, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.